en materias primas para la repostería, estamos en línea ya estamos al aire Dani buenas tardes amigos bienvenidos a este inicio de semana aquí a materias primas la concha, el día de hoy vamos a hacer el tradicional tronco navideño vamos a utilizar un mix casero de Kerry obviamente mix casero y vamos a realizar una cremaquilla de chocolate hoy vamos a hacer una decoración sencilla, no por eso menos elegante, pero porque tenemos otra sorpresa preparada para ustedes, en otro curso más adelante se les mostrarán como dar el laminado de chocolate para que ustedes hagan sus troncos navideños, hoy les vamos a dar una opción sencillísima, entonces pongamos mucha atención la receta se va a subir ya se subió al boletín todos ya la tienen, todos todos tienen ya su receta, todos y recuerden que por cualquier duda de todos modos el video queda grabado y ustedes van a poder realizarlo o revisarlo cada que ustedes lo necesiten pueden ir poniéndole pausa para que vayan a la par del chef y todos y cada uno de los cursos que están grabados en materias primas la concha están guardados para que ustedes tengan su biblioteca personal o su biblioteca personal ayúdenos a compartir ya saben, a llegar a más personas y muy pronto también ya van a tener el calendario de diciembre, que es un calendario interesante, con muy buenos cursos como todos los que hemos dado claro que sí, se sabe, se sabe exacto buenos, buenos muy buenos en el caso de un bueno, no les adelanto mejor chequense su calendario en cuanto salga, sale en dos, tres días ya estará ¿cuándo va a estar listo o ya ir? ¿cuándo va a estar listo o ya ir? el 3 de diciembre ay no también al mismo 3 de la tarde ay amigos pobrecito el curso del primero y del dos ya no se me menciona no, amigos el calendario yo creo que va a estar en cuanto sitia me lo pase no se crean amigos ya pronto ya pronto va a salir el calendario esténse muy pendientes de nuestras redes sociales esténse muy pendientes de nuestro instagram amigos porque amigos se vienen cosas grandes en instagram así es que vayan y síganos en instagram y pues nada amigos gustame wow ya pusieron a a cargo del instagram a ya ir entonces imagínense todo lo que van a ver ahí no es cierto eso es mentira yo solo les dije que iba a haber cosas grandes allá en instagram perronas de parís claro que sí se sabe se sabe entonces acuérdense sigan instagram y ayúdenos a compartir este video para que podamos llegar a más personas sin más preámbulo vamos a comenzar con nuestro rollo navideño realmente como siempre les he comentado el utilizar las harinas de Kerry nos va a necesitar muchísimo trabajo entonces van a ver como va a estar sencillísimo este curso pero no por eso menos sabroso menos rico y menos interesante en el día de hoy vamos a utilizar nuestro mix casero de chocolate pero ustedes recuerden que en cursos anteriores hemos visto como pueden saborizar todos nuestros mixes entonces ustedes pueden darle el sabor y el color que ustedes requieran para un rollo navideño incluso lo pueden hacer de colores el día de hoy vamos a ver específicamente el tronco navideño pero acuérdense que tenemos un curso donde tenemos los rollos impresos donde ustedes se pueden dar ideas de como pueden colorear ¿si? entonces vamos a comenzar yo voy a poner en su receta viene por kilo de mix la vamos a dividir entre tres para que saquen de esa cantidad la cantidad exacta para un rollo ¿si? en esta ocasión vamos a ponerle 333 gramos de mix casero de chocolate ¿si? ese mix como viene en su receta lo vamos a trabajar con paleta un minuto a velocidad baja posteriormente de eso le vamos a agregar el resto de los líquidos divididos igual entre tres como viene su receta para que saquen la cantidad exacta de un rollo y vamos a utilizar una charola de 33 por 45 que es la charola comúnmente conocida como media plaza vamos a dejar que pase el minutito mira que en España ya es de noche ojalá estuviéramos allá ya estuviéramos dormidos ya estuviéramos dormidos descansando ya no estuviéramos a dormir hermanos se les antoja el rollo de hoy que onda porque por el boletín nos estuvieron diciendo no que este curso yo lo estaba esperando mucho no que este curso yo lo haya ya mira yo ya estoy lista para comérmelo para que vean y para que vean como las consienten aquí Jair y Cintia ¿eh? ¿qué más quieren? ¿dónde la lotas? ¿qué más quieren? solo aquí solo aquí en la concha la casa líder en materias primas para la repostería ¿o hay otra? claro que no solo la concha es correcto yo no conozco ningún bien le agregamos el resto de los líquidos y le vamos a dar una pequeña raspadita con nuestra miserable a nuestro mix por todo aquello que haya podido quedar en el fondo de nuestro recipiente se integre perfectamente chef que no te escuchas que si puedes hablar más fuerte más fuerte claro que sí con voz de señor voz de hombre ah pues de señor chef ¿se puede usar algún otro de los mix dentro de tu marca? porque nos estuvieron preguntando que se podía con el ultra o no se llama ultra el ultra no es de mi marca ultra por eso con ese no se puede amigos se les dijo este bueno nos estuvieron preguntando mucho de eso y ahorita nos están preguntando también que si con que otro mix de tu marca extra húmedo ajá también y también el esponja si lo quisieran con tres leches solamente el secreto está en que no quede tan grueso nuestro pan para precisamente quede flexible incluso el de tres leches lo podemos hacer en rollo de hecho vamos a proponer para enero hacer un rollo con tres leches ¿no? ¿les parece? ya ven que es un mito este mucha gente no lo no lo ha querido o no lo ha podido hacer vamos a hacer un rollo este un pastel en rollo pero tal y lo que habíamos dicho en enero no tienes fecha vamos a estar de ocasiones en enero y nos va a poder entonces ni modo no se crean amigos chef que quede mix estás trabajando hoy mix casero chocolate marca curry golden dip el único el inigualable golden dip y esto lo vamos a trabajar seis minutos a velocidad media después de agregarle el resto de los líquidos una cosa bien importante ahorita que estamos usando nuestro mix de chocolate recordar que nuestros mixes realmente contienen cocoa viene adicionados con cocoa alcalina lo cual nos da una sensación o un sabor intenso al chocolate pero un sabor natural totalmente chef en otros países pueden conseguir golden dip si como en que países mas menos todo latinoamerica estados unidos ok se pueden meter a la página tal cual así golden dip ajá y es donde van a hallar golden dip latam que es de latinoamerica ahí van a encontrar todos los lugares donde estamos presentes pero normalmente es desde norteamérica hasta argentina llegamos sin ningún problema porque tenemos plantas de manufactura por ejemplo aquí en México existen tres plantas y en Brasil tenemos otras mira no nos quieren llevarme así de que vamos a dar una vuelta a la de Brasil a la de Brasil si podemos ir claro que si claro vamos dígame cuando y donde les va a llegar su receta que caray les va a llegar al boletín amigos si tu ya estas suscrito de seguro ya te llego porque porque hoy me di a la tarea de mandarselos como desde la una entonces ya la deben de tener todos si tu no estas suscrito al boletín suscríbete al boletín para que te lleguen todas las recetas de los cursos que tenemos y a que número se tienen que suscribir eso se los puede decir Cintia Cintia a ver y tu yo también número 3322 48 37 18 y si son de otro país fuera de México van a dedicar al número el el más 52 1 y adelante ya el número 33 ok si escucharon el número amigos si no se los vuelvo a decir porque ya lo tengo aquí a la mano es 33 22 48 37 18 si son de fuera de México hay que agarrar el más 52 y otra vez 33 22 48 37 18 sale chicos a ver ahí va el gran disclaimer de hoy porque me han estado peleando el boletín cuando hay receta de decoración amigos no se envía receta porque no tiene sentido que les enviemos una receta es mejor que vean el video cuando es curso donde vemos una receta se les manda receta ¿sale? así que por favor con paciencia y con confianza pídanos las recetas que les hagan falta con gusto se las hacemos llegar si hoy no te llegó pues no te preocupes solicítala y te la mandamos ¿vale? y si no estás suscrito suscríbete te conviene vienen muchas cosas ahí por ahí gratis tenemos toda la información de primera mano así que por favor suscríbete y volvemos al curso Chef ¿con qué engrasó la charola? con desmoldante del que tenemos aquí a la venta en materias primas la concha lo cual nos hace la vida más fácil solamente un té un poco de desmoldante le aplico papel encerado y listo vamos a esperar que termine de batirse y mencionarles que todos los videos están grabados entonces aunque tengan su recetario digital o si ustedes lo quieren imprimir pueden ir viendo las recetas paso a paso en todos y cada uno de los cursos eso sí chicos cuando les mandemos la receta ustedes hagan un respaldo porque les ha pasado que les roban el teléfono que se les pierde que se les moja que ya el bebé lo aventó al baño amigos cuiden su receta ¿sale? porque también tenemos que pues estar ahí cuidando lo que se les manda para que no pierdan todo ese contenido ¿sale? y también recuerden que tenemos canal de youtube así es amigos uy amigos estamos en todos lados materias primas somos como el covid estamos en todos lados amigos en youtube nos encuentran como la concha repostería es correcto también en instagram ¿ya es? en instagram también en facebook próximamente tal vez tiktok no se crean amigos ya estoy grande para tiktok estaría bien estaría bien bien mi nativo ya lo tengo listo vean la textura de mi chocolate casero de mi mix casero wow y esta es la cantidad exacta para un rollo navideño o un tronco vamos a extender sobre nuestra charola y lo vamos a hornear a 160 grados centígrados no le vamos a dar tanto temperatura para que no nos tuesten las orillas o no nos doren las orillas chef ¿de que medida es la charola? 33 por 45 excelente acuérdense que a lo mejor ustedes no tuvieran para hacer la inversión en una charola tal cual acuérdense que aquí en la concha contamos con moldes alcán ¿cuál es el molde alcán? el molde alcán es el que es de aluminio en teoría desechable pero pues todo depende del uso que lo vayamos a dar y aquí encontramos charolas precisamente de esta medida que es el mismo material como el de las paveras que también tenemos aquí a la venta claro que sí amigos estamos listísimos para recibir la navidad aquí en la concha tenemos modelos de cortadores de galletas súper bonitos ya los van a estar viendo les digo síganos en instagram y por ahí les vamos a estar subiendo cositas padres tenemos ¿qué más tenemos? pastillaje de navidad también muy bonito cortadores también todos los insumos con estes quitados sí sí también tenemos ya lo de las frutas para la rosca todos los insumos para la rosca los muñequitos las cajas amigos visiten nuestras sucursales la verdad es que vamos a andar cuando yo venga la concha ando como perra en sanicería así así es janet estamos preparando un rollo navideño de chocolate quédate para que veas cómo lo vamos a hacer oh los los eyectores de copo también están aquí a la venta amigos vayan por todo eso porque eso vuela solo es de temporada así que vayan y cómprenlo así es amigos hagan negocio abran usted la puerta de su cochera saque sus troncos navideños y digan mira si no te gusta vámonos a la chimenea para que para azar bombones no se crean amigos vamos a proceder a hornear nuestro pan ya les mencioné la temperatura en un tiempo aproximado de 15 a 20 minutos dependiendo obviamente siempre de nuestro horno y yo aquí ya tengo el mix en plaz de los ingredientes para mi crema si Benito tenemos duñas también todos estos ingredientes ya están su receta que ya está en el boletín semanal voy a ir repitiendo cantidades para el que necesite ir anotando pero recuerden que el curso queda grabado aquí son 600 gramos de azúcar glas los cuales voy a trabajar con 375 gramos de mantequilla yo si recomiendo ampliamente que sea mantequilla acuérdense que aquí tenemos de diferentes precios mantequillas desde una comercial que nos puede servir para la función que necesitamos hasta algunas mucho más finas que ya van a enfocarlas más en el sabor y en la calidad chef tú nos puedes recomendar o dar ideas como de qué tipo de relleno podemos usar que no sea vainilla y chocolate como que otros que salgan de los clásicos relleno para un tronco ajá hay muchísimas opciones pueden usar por ejemplo los mismos rellenos horneables que tenemos aquí a la venta mezclados con crema que ya hemos utilizado en algunos pasteles y que les van a dar una capa gruesa como volumen y no necesitan agregar crema granitina por ejemplo quieren hacer uno con fresa van a agregar la misma cantidad que coloquen de relleno de fresa de manga que tiene que ser horneable la misma cantidad de crema y solamente vamos a mezclar eso les va a dar la textura de un mousse y ustedes pueden jugar ahí un poco con los sabores porque por ejemplo tenemos rellenos de salsa mora y de fresa le pueden poner poquitos de los dos su crema y ya les va a quedar como un mousse de frutos rojos pero al cual ustedes pueden jugar y añadirle fruta en trocitos pueden ser los mismos frutos rojos o también pueden añadirle por ejemplo chispas de chocolate nueces ustedes juegan con los sabores siempre y cuando nuestros rellenos sean horneables podemos hacer algunos rellenos con la crema whipped topping base acuérdense que la crema whipped topping base es para mezclar entonces ustedes podrían hacer que yo quiero hacer un relleno de nutella le ponen 300 gramos de nutella y 300 gramos de crema y la ponen a batir hasta que se haga pastosito cremosito con eso van a rellenar sus pasteles o en su defecto por ejemplo ah que yo lo quiero de cajeta vamos a utilizar la cajeta horneable que tenemos aquí a la venta y con su crema whipped topping base si es bien importante que ahí sea la base porque es la que nos va a dar la textura si yo le pongo cualquier otra crema puede que me quede aguadito pero pueden jugar por ejemplo y agregarle un relleno de queso crema también en el cual ustedes por ejemplo solamente agregan crema en su queso con un poco de relleno puede ser de fresa o de zarzamora o incluso también nutella para que sea un relleno por ejemplo de queso nutella entonces hay muchas opciones donde ustedes pueden jugar acuérdense que en el pastel pingüino dimos la receta como hacer un relleno de malvavisco ese también puede ser ideal para su cena navideña chef lo que estás haciendo tanto el mix como la preparación del relleno se pueden hacer con batidora de mano en el caso del mix sí en el caso de la cremaquilla es un poquito más complicado sí se podría solamente tendría que dejar descansar a ratito su batidora de mano ¿por qué? porque tenemos que acremar muy bien entonces al acremar puede que se dañe nuestra batidora por la intensidad o por lo duro que está nuestra cremaquilla tendríamos que dejarla que suavice muchísimo tiempo para que esté bien suavecita a temperatura y no les cueste trabajo y obviamente solamente van a integrar no van a poder acremar al acremar nosotros le vamos a dar volumen cuando ustedes lo integran solamente nos va a quedar un poquito menos de volumen si nos va a servir va a ser el mismo sabor pero nos va a rendir un poquito menos pero sí se puede sin ningún problema chef estamos ya cerca de los mil personas que nos están viendo ¿qué te parece? que si llegamos si pasamos los mil nos regalas dos recetas de rellenos que no sean de vainilla o chocolate dos recetas de relleno va que va ¿qué dicen? amigos compartan tres recetas muy bien rellenos que utilicen para su cena o su relleno ya sea de vainilla o de chocolate donde ustedes pueden utilizar otro sabor ajá muy bien amigos pues ya escucharon ayúdenos a compartir este video para pasar los mil personas que nos vean y les vamos a mandar al boletín tres recetas de rellenos ¿sale? así que ahora sí depende de ustedes mándenlo a todos los que conozcan que les gusta la repostería a los que no no importa llenenlos de spam para conseguir esa receta ¿sale? yo también las quiero amigos así que mándenles mánden sus recetas su receta su video por favor compártanlo y ganémonos esas tres recetas pues cuando puedas pero si sean pacientes si nos las va a mandar el chef solo que él tiene más cosas que hacer así que compartan 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 y en el transcurso de esta semana les va a llegar esas tres recetas extras ¿va? aquí lo que estoy haciendo es agregar poco a poco mi coco para mi crema y ya de chocolate ¿qué tengo aquí? primero puse mi mantequilla con el azúcar glas acá creme un poquito después le vamos agregando nuestro nuestra cocoa nuestro cacao en pulvo después le vamos a agregar el queso y al final un poco de leche que es la cantidad que viene ahí que son 60 mililitros la leche lo único que va a hacer es ayudarnos a suavizar la crema miren el tono de nuestra crema un color intenso chocolate y utilizamos una cocoa a mí me encanta utilizar la cocoa alcalina en esta ocasión utilizamos la de alpesi colección le doy una raspada al fondo del tazón para que se termine de integrar y poco a poco vamos a ir agregando el queso en cuanto se integre perfectamente mi cocoa vamos a agregar nuestro queso crema siento que un toque me gusta mucho el sabor y sobre todo cuando va maridado con chocolate y sobre todo que nos hemos dado cuenta que es una combinación combinación ganadora si tú puedes por ejemplo una receta en alguna pastelería que es chocolate con queso tenlo por seguro que va a ser de los más vendidos chef que si pueden usar cocoa orgánica si nada más que la intensidad obviamente es muy diferente aquí es un poquito más intensa la cocoa alcalina por el hecho de que ya le quitamos los ácidos del cacao nos amarga menos pero nos da el mayor sabor al chocolate pero si se puede pueden utilizar cocoa natural orgánica o en este caso estamos utilizando la cocoa alcalina acuérdense que la cocoa alcalina no es que sea sintética sino que pasa por un proceso donde eliminamos los ácidos del cacao por eso es que prácticamente nos queda lo mejor del cacao muy bien ya casi está nuestra crema aquí ya por lo que aquí vamos a agregar nuestra leche poco a poquito la leche solamente es para suavizar ahí dicen que la receta de la crema que usaste para el red velvet fue lo mejor que está súper rica que es súper delicioso ponerle queso uy amigos no se van a lograr esas tres recetas a lo que veo ahora por ejemplo si en su receta de malvavisco del relleno de malvavisco ustedes si ustedes lo desean le pueden adicionar queso que rico es una buena idea no hay una regla en cuanto a los sabores acuérdense que podemos hacer combinaciones obviamente algunos no van a quedar más ricos que otros pero pueden combinar por ejemplo un plátano combina muy bien con un chocolate blanco entonces podríamos mandarles una receta ¿te parece Jair? de una crema de plátano con chocolate blanco ándele una de las tres que sean dices tú si de plátano con chocolate blanco y le adicionan un poco de nuez o le pueden poner trocitos de chocolate porque el relleno va a ser blanco por lo que es el plátano y el chocolate blanco y la crema pero le podrían adicionar trocitos de chocolate semi amargo ay que rico y con un pan que puede ser de vainilla o puede ser de chocolate cualquiera de los dos queda muy bien que rico se antoja amigos ya escucharon una de las recetas sería de chocolate blanco con plátano y trozos de chocolate semi amargo yo no sé ustedes pero a mí uff a ver Jair danos tu visto bueno Jair el chido de la película amigos se va a probar en este momento yo ahorita les digo si está muy muy rica no me dejarás mentir que a pesar de que es un sabor intenso de chocolate no nos deja ese dulzor muy marcado no no está muy muy rica me da más perfecto ya tengo cremaquilla de chocolate y vamos a proceder a nuestro armado amigos si pudieran olerla esto huele delicioso ahora ustedes pueden jugar con su cremaquilla porque por ejemplo si ustedes no la quieren de chocolate sustituyen ese chocolate sustituyen la cocoa por un poquito más de azúcar glas para que les quede totalmente de vainilla o también pueden hacer la de café donde le vamos a agregar el café disuelto en la leche que le colocamos pero ustedes pueden jugar con los sabores o si la quieren más intensa más cocoa si la quieren menos intensa menos cocoa va y vamos a proceder al armado totalmente de nuestro rollo obviamente yo ya tengo un pan previamente horneado y yo voy a colocar en la parte de arriba un poquito puede ser fécula o puede ser harina para evitar que se me pegue vamos a despegar nuestro papel wow vean esta un acercamiento para presentarles el bizcocho nada más amigos ven esa que bonita textura y ahora como les dije lo vamos a hacer sencillo relleno de mi cremaquilla y cubierto con la misma cremaquilla pero ya ustedes van a tener las opciones si es que llegamos a los mil de tres rellenos más ¿les parece? no se va a lograr no se va a lograr no se va a lograr bien vamos a colocar nuestra cremaquilla yo esperando la que caiga en mi mano jejeje 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 en los mix se puede sustituir el agua por alguno por algún jugo si por ejemplo si lo quieren hacer que su rollo sea de naranja podrían sustituir el agua por el jugo de naranja y agregarle la ralladura de media naranja a esta receta a esta cantidad para una planchita ¿para qué? la ralladura de naranja no nos va a dar sabor nos va a perfumar el sabor no nos va a dar el jugo de naranja entonces acuérdense que una característica principal de los mixes golden dip es que adquieren muy bien los sabores o potencializan los sabores esto es debido a que a pesar de que son mixes en nuestra etiqueta viene con sabor vainilla el sabor avainillado no es tan cargado lo cual nos permite que no sean panes tan dulces y que podamos validar muy bien como en esta ocasión con una cremaquilla que sea dulce chef ¿este pan no lo va a humedecer? nos preguntan no es necesario podrían humedecerlo si ustedes lo desean con un jarabe tradicional de azúcar con agua o yo en lo personal utilizo una mezcla que es por ejemplo una lata de lechera con lata y media de agua lo mezclo perfectamente y ahí le agrego ron baileys tequila lo que ustedes quieran ponerle pero ojo no es que le van a agregar toda esa cantidad de líquido esa es su base la mezcla es una lata de lechera o leche condensada y una lata y media de agua se mezcla perfectamente y va a ser su base para envinado ustedes le podrían poner a rompope lo que ustedes quieran para que con eso ustedes humedezcan con una brochita siempre tratando de humedecer del lado más poroso ¿si? que fue el que mostraste tú hace ratito cuando hiciste el acercamiento ¿va? ojo aquí viene nuestro nuestro tip para que ustedes puedan enrollar su pastel ¿si? este pastel está totalmente frío a veces hay mitos de que o cuando lo hacemos de harina blanca tiene que hacerse en caliente con los mixes de Kerry ustedes van a poder hacerlos en frío sin ningún problema entonces yo me acerco un rodillo si se fijan coloqué un pliego de papel encerado normalmente a mí me gusta utilizar el estrella por lo resistente porque vamos a apretar un poquito ese para que me quede bien redondito ¿si? para que no nos quede a veces como media luna o planito de abajo sino que me quede bien redondito entonces ahí podemos enfocar ¿y ahí está? si perfecto aquí hago el primer pliegue la primer pestaña vea sin ningún problema vamos doblando y a partir de aquí simple y sencillamente voy a seguir como va sin batallar vamos enrollando se me alcanzó a quebrar un poquito y aquí es donde vamos a darle la forma yo en la parte de abajo tomo mi rollo y con esto vamos a ir apretando sacando o expulsando el aire igual vuelvo a aventar hacia acá vuelvo a hacer este paso coloco mi papel y vamos apretando la parte de abajo siempre la voy a tomar aquí yo voy apretando para que vaya girando y vaya haciéndose redondito yo les voy apretando conforme la forma que deseo chef se lograron las tres recetas se lograron las tres recetas así es excelentemente bien aquí el secreto está en que si se fijan abajo yo tomo con fuerza mi papel para que cuando yo estire esto no se me recorra sino yo voy tomando abajo y voy dándole la forma vamos apretando de tal modo que vaya siendo redondo miren ya tenemos nuestro rollito wow aquí lo ideal es que nuestro rollo se refrigere un momento pero son tan bondadosos los mixes de GR que nos va a permitir decorar en este momento están muy felices por el tip que muchas gracias miren wow oye que es súper compacto súper bonito y de aquí vamos a hacer un corte transversal sabe que sea eso o en diagonal porque este va a ser un tronquito bebé entonces vamos proceder a decorar que pueden hacer si no tienen ese rodillote con una botella de vino se me antoja con un rodillo delgado también o sea con cualquier rodillo simple y sencillamente a la hora de hacer toda la fuerza no la vamos a hacer de un lado porque si no nos va a quedar así acá y acá así grueso entonces poquito luego por el centro y luego más a la orilla súper bien amigos se logró lo de las recetas se las vamos a mandar a través del boletín así que si tú no estás suscrito al boletín suscríbete al boletín para que puedas recibir esas tres recetas la suscripción al boletín es totalmente gratis tienen que enviar su nombre completo y la ciudad no nos escriben nombre completo amigos por favor nombre completo nombre completo nombre completo nombre completo nombre completo gracias vamos a ir colocando nuestra cremaquilla se fijan es muy suave la cremaquilla no nos queda que nos cueste trabajo esto es súper bien vamos a ir colocando y aquí hay muchas formas de darle la textura que ustedes deseen la más tradicional es con el rallador cuando hacemos esto esto es como que la más tradicional pero también lo personal con este mismo rallador pero con solamente una puntita me gusta ir haciéndole las vetas de forma irregular ya para que sea más natural a todos los que están mandando su nombre completo por aquí no es es por whatsapp amigos acuérdense busquen en los comentarios o más adelante les dimos los números donde ustedes tienen que mandar un whatsapp para darse de alta de una forma irregular no necesitamos que sea parejo sin ningún patrón chef en un lugar por ejemplo colima esta crema resiste sin ningún problema si y le pueden adicionar a esta receta 20 gramos de polvo de merengue para que su crema aquí ya seque súper bien para que no se funda como les comenté al principio hoy nos vamos a enfocar enfocar un poquito más a lo que es el pan al sabor del pan y del relleno y la crema porque más adelante vamos a tener cursos de los laminados del chocolate en donde ustedes podrán hacerlas o la hojarasca o el tronco de chocolate el tronco con chocolate real para el de tres leches dices tú no para este mismo tronco navideño pero por ejemplo con láminas de chocolate para que se vea como hojarasca no si pero digo para cuando des el curso del de tres leches no el de tres leches lo vamos a hacer saborizado oh my gosh es que yo no he visto el calendario amigos siempre amigos sí háganlo y no se esperen a que sea navidad cómanselo está muy rico yo ya me robé un pedacito así que sí amigos tengan paciencia estamos ahorita en el curso después del curso nos vamos a la oficina donde tenemos el whatsapp y ya les contestamos tengan paciencia somos amigos la comunidad del boletín ya somos más de diez mil personas imagínense contestarle a diez mil personas así que y en facebook más de cien y en facebook más de cien amigos ténganos paciencia ya saben que con mucho cariño les contestamos más de cien mil sí 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 claro se vio muy triste a ver dice aquí Katy ¿por qué se le pega el bizcocho al papel? no se pegó el bizcocho yo creo que a ella le pasa entonces yo siento que lo usa al revés mira depende mucho el bizcocho si tu bizcocho también le falta horneo se va a tender a quedar un poquito pegado entonces tienes que darle un poquito más de cocimiento para que tu pan despegue solito porque si se fijan yo utilicé al principio papel encerado pero del que viene en rollo no utilicé y aquí obviamente le vamos a poner más crema para que tepemos esa esa unión como quisiera que estuviera perita aquí para que hiciera una ardilla así con pura crema encima del tronco sí en diciembre ya no salen las ardillas ¿qué? ya están ya ellos ya están invernando ay amigos hay que hacer una colecta de suéter para ardillas para que puedan salir en navidad pues solas tú cumples con dársela sí 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 yo voy a ir en cada árbol voy dejando un suéter para ardillas y ellas hablan si tienes frío toma uno sí si tienes frío toma uno si tienes un suéter de más déjalo miren de esa forma hicimos ya la unión de nuestro tronco en lugar de presentarlo como un manito lo hacemos no un tronquito largo vean amigos yo ya descubrí el plan del chef hizo una Y en forma de tronco para que ese pastel sea mío porque yo me llamo Yair Yair tronco en forma de Y amigos ya lo descubrí era una ¿qué? amigos me tumbaron el evento se cancela bien y aquí yo voy a utilizar crematilla de la misma pero en blanco de como les comenté que la podían elaborar para agregarle un poco de color rojo y vamos a hacerle nada más unas dos nochebuenas pequeñas oh qué bonito a veces digo a todos nos gustaría hacer decorados muy padres pero de repente cuando vamos iniciando se nos complica un poco entonces para eso son estas opciones para que ustedes no batallen y se vayan y se vayan motivando a hacer cada vez cosas más complicadas pero siempre empezando con lo sencillo ¿no? Chef en caso de usar papel estrella para que no se pegue ¿de qué lado se usa? de liso haz de cuenta que no donde va la estrella pintadita sino del otro lado de estarlo encerado pero sí amigos háganme caso abran la puerta de su cochera y salganse a vender troncos navideños está bien bueno se ve bien bonito y amigos la gente como yo es floja entonces va a ir y les va a comprar uno entonces porque si se fijan la gente floja es muy antojadiza porque no tiene nada que hacer sí a mí ya me encargó esa hispandicina entonces amigos piénsenlo ahí está ahí está su su ¿cómo se dice? su negocio amigos el nicho de negocio sí 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 ustedes pónganse una esquina donde sepan que vive alguien flojo y les va a comprar ¿crees que haya un flojo? luego les digo donde vivo para que no vayan a ponerse ahí porque sí está muy rico ¿qué marca es el colorante Chef? ahorita utilizamos de Mabaker súper bien hacemos un cornet cucurucho cartucho cono Chef ¿se puede hornear un día y hacerlo al siguiente? sin problema solamente te recomiendo que una vez que ya esté bien frío tápalo ok para que no una que no se te contamine y acuérdense que también el contacto con el aire es lo que va a hacer que nuestro pan se reseche un poco súper amigos les voy a acercar el colorante para que lo vean es helicolor de Mabaker bien yo aquí hice un corte como un piquito de pájaro que es lo que me va a dar la textura como si fuera la hoja de mi noche buena wow no sé por qué se me antojó una pitaya en este momento cuatro hojas y después de en medio pero donde no hay hoja vamos a hacer no amigos la cremaquilla es la que hicimos hace ratito hicimos no amigos la cremaquilla roja que está usando el chef es de la misma que usó para cubrirlo pero sin chocolate así es amigos solamente en lugar de ponerle de quitarle esos 100 gramos de cocoa le vamos a sustituir por más azúcar 100 gramos más de azúcar amigos si se perdieron algo el curso no se preocupen recuerden que lo pueden volver a ver las veces que quieran qué fantasía o amigos para los que están preguntando que en cuánto se puede dar esto amigos ahí va ahí va el comercial hiciste un postre y no sabes cómo cobrarlo no te preocupes la concha tiene una solución para ti en nuestra segunda edición de la revista la concha tenemos para ti una hermosa sección en la que puedes aprender a cobrar tus postres así que no esperes más suscríbete al boletín y solicita la revista totalmente gratis ahí te esperamos otra sorpresa perdón amigos tengo un sueño frustrado y aquí lo saco yo quería ser locutor de comerciales voy a pintar un poco de amarillo que va a ser los 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 de nuestra noche bueno la gente quiere ver cómo haces un cucurucho yo aquí tomé un poco de papel encerado y lo vamos a doblar por mitad formando un triángulo y después de eso solamente voy a poner mis cuatro dedos dentro del cono y el dedo o esta pestañita tomada por el dedo pulgar por fuera y solamente y aquí nada más hacemos esto super bien ya vieron amigos el enigma del cucurucho y aquí el secreto está en que no lo vamos a tomar de aquí sino de abajo para que no se nos abra nuestro con ay si les gustó mi comercial si les gustó si amigos no está usando ninguna duya hizo un corte en B el chef a las flores y para los pistilos un corte circular o sea recto entonces amigos ahí está y ahora solamente vamos a pintar nuestro tono verde y listo el chef dijo yo es navidad no voy a lavar bowls yo en la tabla así es que bueno ya vieron amigos otro tip para que no laven tanto traste ya terminamos ya acabé y voltearon a ver la tarja y olvídate y ya no quieren nunca más hacer postres Enrique García lo acaba de decir el chef si quieres ahorita que termine te regresas a esa parte ya nos explicó cómo hacer un cucurucho estábola gracias lo que yo pensé que quería verlo oh perdón Enrique García todo bien listo hacemos de nuevo otro cucurucho ya solamente le vamos a agregar nuestro follaje verde o más bien en esta ocasión vamos a agregar como guías chef ¿cuánto tiempo estimado tiene la cremaquilla de vida? te puede durar hasta 30 días en recuperación super chef ¿cuánto tiempo fue el horneado y a cuántos grados? de 150 a 160 grados de 15 a 20 minutos super bien y de este modo tenemos sencillo pero no por eso menos bonito y sobre todo sabroso nuestro tronco navideño vean aquí yo nada más lavo mi tabla y mi espátula pues ahí está amigos el gran tronco navideño dices tú para darle a la piñata o para alimentar el fuego de su chimenea en caso de que salga malo pero no es el caso a menos que se les queme pero sí amigos háganlo cuéntenos cómo está mándenos fotitos al boletín cuando lo hagan y pues chef ¿algo más que agregar? por mi parte sería todo recuerden esperen las sorpresas para diciembre ya les adelantamos un poquito y esperen nada más con un poquito de calma sus recetas prometidas muy bien amigos entonces tengan calma las recetas les van a llegar en cuanto el chef en la saga llegar a mí yo se las hago llegar a ustedes así que suscríbanse al boletín síganos en redes sociales síganos en instagram síganos en youtube y síganos aquí también por facebook nos vemos pronto muchas gracias por vernos que tengan buena semana bye